Vintare es un marketplace online de diseñadores independientes, es un centro comercial online donde los diseñadores independientes colombianos tienen la oportunidad de encontrarse con compradores y tienen la autonomía sobre sus inventarios e identidad de marca. Para Vintare fue un viaje muy bonito este proceso, tuvimos la oportunidad de pulir muchas cosas que nos hacían falta, también tuvimos la oportunidad de viajar a ferias y de conocer diseñadores de otras partes del país diferentes a Medellín, el acompañamiento fue súper chévere, aprendimos muchísimo, tuvimos asesorías en finanzas, en mercadeo digital, en comunicación, entonces eso nos ayudó a que Vintare hoy sea una realidad. Lo más importante es validar las ideas, es salir a la calle, es preguntar, es no tener miedo de compartir tus ideas con otras personas porque los aportes que hagan otras personas son muy valiosos y son los que te pueden ayudar a que esa idea definitivamente la puedas llevar a una realidad, si el público o el segmento al que te diriges no la valida, pues más bien busca otra idea, entonces eso es como lo más importante, validar la idea.